Hemos presentado un proyecto de resolución que tiene inclusive dictamen de la Comisión de Salud. Es un proyecto de resolución, es plantearle una idea al Ejecutivo Municipal para que pueda empezar a pensar a futuro la realización del primer Centro Municipal de Atención Primaria. En el artículo 7 de la Carta Orgánica habla en el inciso C de la colaboración que debe tener el municipio para con la provincia o nación respecto a lo que se trata el tema de salud. Nosotros creemos que el municipio podría hacerse cargo de la situación edilicia, todo lo que podría ser la aparatología necesaria que pueda necesitar el centro, inclusive en este caso la parte administrativa. El Ejecutivo de la provincia bien podría aportar en este caso, ya estando físicamente puesto esta institución, lo que sería la parte profesional humana y los especialistas. Esto dado que es de público conocimiento que los 49 centros de salud que tiene el Ejecutivo de la capital, los hospitales como el Oñatibia, el Materno Infantil, inclusive el más grande que tenemos que es en este caso el Hospital San Bernardo, están totalmente colapsados por el crecimiento poblacional. Si pensamos que en el año 2025 vamos a tener un millón de personas únicamente del Ejecutivo de Capital, sin contar lo que es la metropolitana, nosotros creemos que utilizando la carta orgánica, bien el municipio podría colaborar en salud, te reitero en lo que sería la parte edilicia. Existen en la provincia de Jujuy, la misma provincia de Jujuy que es vecina nuestra, que tiene menos cantidad poblacional, tiene su centro de salud municipal de atención primaria de la salud. Este es en San Salvador, claro. Exactamente, lo tiene la provincia de Tucumán, lo tienen otras provincias como Córdoba, como Chubut, como Mendoza, como Tierra del Fuego. Entonces, no podemos ser ajenos nosotros desde el municipio capitalino, la creación justamente de este primer centro de salud que quedaría a consideración del Ejecutivo. Su ubicación puede ser en la zona oeste alta, puede ser en la zona sur, puede acompañar a algún otro centro de salud que pueda estar cercano, que pertenezca en este caso a la provincia, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que de una vez por todas el municipio se debe involucrar en salud. Es un proyecto de resolución, no lo estamos ordenando, no es una ordenancia, es un proyecto de resolución, es una idea que creemos nosotros que el Ejecutivo podría llevarla adelante.